¡Suscríbete al canal! Los queremos saludar y los vemos desde Irapuato, Guanajuato. Tenemos aquí un problemita con la cámara para transmitir en Facebook en directo. Pero en cuanto cortemos, la vamos a subir. Digo, lamentablemente son cosas que pasan. Pero aquí estamos, estamos en vivo, la estamos grabando incluso. Lepra, bienvenido a Lucha Libre entre nosotros. Es un honor tener que aquí una gran tercia se han conformado desde Irapuato, como ya platicamos. Bienvenido, antes que nada, a esta página de Lucha Libre Mexicana. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este, nada más ahí tenemos un pequeño problemita con los otros dos personajes que se quieren meter a la página, pero no pueden acceder. Sí, 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 es como... Ah, ya, ya, aquí ya lo tengo. Ya también lo agregamos al buen gargajo. Ándale, a mi gran hermano gargajo. Ya también por aquí lo tenemos listo para que se una. Y ya está, ya lo aceptamos también aquí para que nos acompañe. Le damos también la más cordial de las bienvenidas. Gargajo, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Me sorprende un poco el que hayamos tenido esta interacción en esta noche y pues felicitarlos antes que nada por este cortometraje del que son partícipes. Si te portas mal, que la verdad está muy interesante el día de ayer, lo vi en cuanto se estrenó, se estrenó a la fecha de la noche. Si no me equivoco, es una muy buena producción, 100% mexicana, con pues estos personajes que ustedes están viendo aquí y a los cuales ya les doy. Y esperamos ahora sí bien la bienvenida porque aquí los tenemos ya presentes. Gracias, primero que nada, ¿a qué viene el cortometraje? La verdad es muy interesante el tema de aborto y el tema que es una leyenda mexicana, porque se conoce en todo México esta leyenda, pero pues en Irapuato tiene sus raíces. Adelante, Lepra. Este, mira, este, tengo unos pequeños problemitas, no te escuché muy bien la pregunta. Ah, ok. Lo que se está cortando. Mira, te la repito, ¿a qué viene el origen de este cortometraje? Sabemos que es una leyenda mexicana y pues sus raíces más que nada son allá en Irapuato. ¿Qué es lo que ustedes sienten al ser partícipes de este cortometraje de una gran leyenda más que nada? Claro, no, claro. De hecho, los personajes están basados en esa leyenda y nosotros estamos dispuestos a sacar nuestras raíces. No estamos en contra de las raíces de otros países, ¿verdad? Que las han adoptado también aquí, que viene siendo Halloween, los Jason o todo eso, ¿no? Nosotros queremos sacar esto, ¿no? A flote nuevamente para que se vuelvan a tener esas tradiciones, esos mitos que sigan y darles un poquito de vida, ¿no? Así es. Gargajo, no sé si ya por ahí nos escuche, nos puede hablar, también para que nos explique cuál es su sentir en este, pues, cortometraje del que son partícipes que por ahí, pues, al final también nos deja con una cierta intriga, ¿no? Gargajo, no sé si nos escuchas. Ahí está, listo. Gargajo, buenas noches. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué estamos? ¿Cómo andamos, pues? Pues muy bien, mira, y aquí ya comenzando con esta plática, esta entrevista que tenemos con ustedes tres, ¿cuál es tu sentir? Ya nos explicaba Lepra, ahí también tenemos al buen Moco. ¿Cuál es su sentir, muchachos, de estar en esta producción 100% mexicana y hablando de lo que son las costumbres y las leyendas de nuestro país, ¿no? Y que tienen raíz por allá en su tierra. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la banda que está viendo este video, ¿verdad? Este, aquí estoy con mi carnal Gargajo, y, pues, estamos muy contentos que nos sintonicen. Ahí está Lepra también, saludos. ¡Saludos! ¡Besos en el nudo! ¡Nodo! ¿Cómo crees, Lepra? No, estamos bien contentos, carnal, porque se nos había tomado en cuenta aquí a las divinas del costal. Y, pues, muy emocionados. Esperemos si les haya gustado la actuación de sus servilletas ahí en el cortometraje de Cineportal. ¿Tú cómo lo viste, carnal? ¿Te gustó? La verdad es que es bien interesante el tema que tocan, porque son, independientemente de las raíces mexicanas, de las costumbres, de las tradiciones, de las leyendas, va enfocado también a un tema muy, este, ¿cómo podríamos llamar?, muy actual que estamos viviendo. La verdad es, lamentablemente, que, pues, han desaparecido muchos, muchos niños durante los últimos años, y, pues, también va muy enfocado en ese tema, ¿no? Así es, carnal, y pues, fíjate que... Ay, perdón, se me vino repetida. Este, fíjate que ese fue lo que... Ese fue lo que tiene que llegar a entender ahí con los muchachitos, ¿no? Que los papás tengan cuidado de sus hijos, que los cuiden. Ahorita la situación no está como para dejarlos salir de jugar solos en la calle, no saben ni con quién te están juntando, ni qué está pasando. En este caso, la adaptación se hizo para los niños, ¿no?, para que se hiciera un poco divertido, pero tiene mucho trauma psicológico y mucho que entender para los adultos, ¿verdad? Un ejemplo es que cada hijito representa, uno, la explotación infantil, otro, la corrupción, el tráfico de órganos. Entonces, hay que estar al pendiente de nuestros chamatitos, porque si se portan mal, por ahí debe de haber mucha gente mal en este mundo, por más que se entiendan. Así es. Joaquín, ¿tú les quieres hacer alguna pregunta antes de continuar? No, digo, muchas felicidades por su cortometraje. Muy bueno, muy buena producción. Y como lo dices tú, un muy buen tema, ¿no?, el que se toma de la desaparición de los... Digo, algunos pequeños que se vean en este país, digo, muchas felicidades a los tres, a la gente que actuó en este cortometraje. Esperamos, obviamente, la continuación, como lo dice al final del video. Y, pues, muchachos, ¿qué es lo que viene para ustedes en lo que resta de este año? Bueno, qué sorpresas nos pueden tener. Pues, mira, vienen muchos más proyectos con esos camaradas de detonarte mil. Ahí, chiquen, su canal de YouTube, vienen muchas más sorpresas. Viene la continuación del cortometraje para que la gente decía, es que no hubo final. Pues, no, no hay final porque se van a ver más capítulos para que los vean. Esta historia todavía no termina. Esto apenas comienza. Va a haber un desenlace muy chido donde no nomás vamos a ver a los viejitos, y vamos a ver muchos luchadores también aquí de Irapuato. Vamos a meter ahí diferentes leyendas que han estado ya con Irapuato. Vienen muchas cosas más, muchos proyectos nuevos para toda la banda, tratando de revolucionar este ambiente luchístico y esperemos ser sagrado. Así es, bandera. Todo y más para todo, todo, todo el mundo entero. Muchos luchadores de aquí, de la ciudad. Y les vamos a dar muchas sorpresas porque se lo merecen, amigos. Nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles y esto es lo mínimo que podemos darles de corazón. Así es, y pues más que nada la situación también ayuda un poco para que se haga esta producción, ¿no? Que también va un poco encaminada a todo esto de que se están haciendo investigaciones, las calles cerradas. La verdad es que apoyó, ayudó bastante también, de cierto modo, la situación, ¿no? ¿O ustedes qué creen, Lepra? No, sí, este, de hecho quisimos hacer algo para, algo diferente, ¿no? Algo diferente, ¿para qué? Para que no llegar siempre a lo mismo. Este, y darles algo de, de alegría, de drama, de terror, ¿por qué no también? Este, y fue algo hecho muy, 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 ¿cómo te diré? Con mucho cariño para toda la bonita gente que nos apoya. Y regresar a algo de tanto el cariño que nos han dado en las luchas, ¿no? Así es, y en cuanto a la lucha libre, los viejitos del costal, pasando esto, me imagino que vienen grandes retos, van a salir algunas giras, van a sacar, pues, yo creo que por algunos campeonatos, hay campeonatos de tercias, hay campeonatos individuales, hay campeonatos en parejas. ¿Qué es lo que van a buscar los viejitos del costal en conjunto e individualmente? ¿Qué es lo que quieren más adelante? Pues yo quiero ahorita unos tacos de suadero, ¿no? Ah, no te digas que mal. Este, pues, buscamos siempre lo máximo, ¿no? Queremos mostrarnos y consolidarnos como una buena tercera luchística. Queremos que la gente sepa y se entere de que los viejitos del costal no somos, este, luchadores o targa, por así decirlo, ¿no? Tenemos ya varios años de experiencia en este deporte. Y, pues, la verdad, traemos muchas ganas. Yo siempre le he dicho, la persona, el luchador, que me quieran retar a un llaveo, ahí estamos para el llaveo. Que nos quieran retar para los vuelos, ahí estamos para los vuelos. No solamente sabemos ambientar el ambiente luchístico, sino que también tenemos la lucha libre en la sangre y en las venas. Y, ¿por qué no? Un día tener los campeonatos de tercias y, pues, para demostrarle a todos que los viejitos del costal están para rato, para lo que quieran. Así es. ¿Alguna máscara que les interese más adelante? Pues, una de... Fíjate que ahorita no ha salido ningún reto, pero, pues, el que se ponga, el que se ponga de volada lo noqueamos. Así es. Con un subacazo. Así es, tiene razón, gargajo. El que sea, cualquier reto pasando esto, banda, estamos para lo que se venga. Exacto, estamos para lo que me venga, para lo que quieran y el ser. Los viejitos del costal están puestos para lo que gusten, ¿sale? Y ahora sí que estamos preparados en todos los aspectos. Y ahí estamos para lo que vengan y el que quiera. Lepra, está para lo que quiera y para lo que tengo aquí cargando para ti, Lepra. ¿Otra vez con eso, gargajo? Pues, es que me estremeces, te ves muy linda ahí en la vida. Agarra ese, me parece como un palito así, que vibra, que tienes en tu cuarto. Así es. A ver, Diego aquí, Diego es el menor de nosotros tres, somos hermanos. Pero está como que asustado con ustedes, no lo... No, no queda hablar. Es el machito. Ajá. Ay, ay, ay. Un rupito. Salgarlo a pasear. Tuve alguna pregunta, ¿verdad? Sí, sí se parece, ¿verdad? Como que sí. Ah, no, no. ¿Qué esperan este año? ¿Qué es lo que se viene para ustedes? ¿Cómo quieren crecer como albichadores? Pues, lo que queremos hacer es primero salir vivos de esto que les comentamos. Esto lo creamos nosotros. Coronavirus es hecho por la mugre de los viejitos del costal. Y, amigos, lo que les puedo decir de esto, hablando del cortometraje, pues no hay funciones, amigos. Tenemos más, 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 más tela de dónde cortar, amigos, para llevarles a sus casas. Sabemos que esto va para largo y queremos sobrevivir, amigos, para llevarles lo que es la lucha libre y regresar a las arenas de lucha libre. Para todo, todo el reto que ustedes nos pongan ahí, comenten, comenten, toda la banda, lo que quieran de los viejitos del costal. De verdad, están, estamos para todos ustedes. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. No, 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 échale, 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 no, no importa. Ya por ahí es internet, échale. Sí, pues estamos con lo que quiera la gente. Ya nos vieron de rudos, ya nos vieron echando corredo, ya nos vieron luchando, ya nos vieron bailando ahí. Ya está claro. Ya nos vieron actuando en la Rosa Guadalupe. Ya, ¿qué más quieren? Ya saben, cualquier evento, 15 años, lo que sea. Sí, ya es de solteras, sí, ya es de solteras, acuérdate, acuérdate, moco, que tienes una desperdida de solteras mañana, ¿eh? Claro que sí, bueno, que no te vaya a olvidar. Nuevas amigos, eh, les voy a mandar unas fotos ahí de mi pack. Bueno, se las vendo, si quieren. Ya está para todas las señoritas que siguen la página. Pues, Lepra, este, estamos muy agradecidos con ustedes por esta oportunidad. La verdad es que son los primeros con los que nos contactamos así por este medio. Y, pues, muy contentos porque sabemos que tienen calidad luchística independientemente de que los personajes se vean un tanto tenebrosos, que se vean, este, como que más encaminados para, pues, espantar a los niños, como en algún momento llegaron a ser al principio los Psycho Circus. Estos personajes sí vienen con todo y vienen de rudos. La verdad es que es el estilo al que más se apegan. Y, pues, felicitarlos porque, pues, este concepto de los viejitos del costal es muy, muy interesante. Y, pues, se presta para este tipo de cosas como en el cortometraje. Así es, canal, muchas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. De hecho, me vas a hacer llorar, no, macho. Échalele, Lepra. Es que se me paró esto. Ah, ya, 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 ya está. No, sí, esperemos que este año lo que sobra se arregle todo esto para regresar a los rines. Y echarle todos los kilos. Echarle todo para llegar a ser algo, ¿no? Algo grande, algo mejor, ¿sí? Sí, porque nuestra meta es algo más de lo que está para allá. Así es. Sí, sí. Y como debe de ser, ¿no? Digo, y nosotros lo hemos expresado, es, saliendo de esto, pues, hay que echarle el doble de ganas, ¿no? Porque la lucha libre, sobre todo, es de los, de las cosas que más se han visto afectadas. Y además de los negocios y otros deportes, como el fútbol, el básquetbol, o sea, todo, todo está detenido por lo mismo. Pero, pues, hay que regresar con el doble de ganas. Sí, y ahí nosotros también, todo esto, entrenando, entrenando ahí con las ratas, con las alcantarillas, con todo eso. Lo que encontramos ahí en la calle, ¿por qué? Porque nos cerraron las arenas, las, todo, donde vamos a entrenar y, pues, andamos buscando hasta con las piedras, entrenando ahí. Ahí, ahí, saluda. Pues, este, Gargajo, también algo más que quieran decirnos para, pues, regresando después de esta pandemia que estamos viviendo y, pues, estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Pues, que le echen ganas todo a la gente, ¿no? Que no se me desesperen, porque de repente mucha gente pilla, pero no se desesperen, gente. Dicen que los tiempos no son tan malos, o sea, no duran tanto los tiempos, no sé cómo se diga esa cosa, pues. Pero el chiste es que no quieren desanimarse. Tiren su baño, lávense sus manitas y pónganse sus tiempos esas de la boca para que no salgan toda la comida cuando están comiendo. Que escupen toda la comida, ¿no? También. Y, pues, para la gente que le huelen los hijos también, no sé, no, pues, se lo pongan, porque de repente también es un gacho que el coronavirus, carnal. El dragonazo, ¿no? Espírense mucho, toda la raza. Los invitamos a que sigan viendo el cortometraje Si te portas mal. Esperen próximamente más cortometrajes y próximamente la película de Si te portas mal, donde estarán los dijitos del costado. Espírense muchas cosas, muchas noticias y próximamente hasta el cine para adultos también de los niños del costado. Ahí está, ahí está. No hay más. Moco, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Pues, la verdad es que muy contentos de haberlos tenido aquí desde Irapuato para todo el mundo y, pues, agradecerles. Así es, verdad. Muchas gracias a todos y esperen más sorpresas de los viejitos del costado. Esto apenas comienza, como se lo dijimos, y va a haber más cortometrajes, si se puede, la película, ¿verdad? Claro, todo lo que nos pidan. Somos striptease también, ¿qué más, amigos? Taqueros, todo. Taqueros, todo, no, lo que sea, no, pero de verdad, amigos, vamos a estar subiendo más material de los viejitos del costado, tanto fotografías, videos, entrevistas, lo que ustedes nos pidan, amigos. Y agradecerles a todos los que están sintonizando en este momento esta entrevista, ¿verdad? Denle manita arriba y compartir, ya saben, y a Detonarte Film, que es la página donde estamos transmitiendo el cortometraje. Si te portas mal, ya saben, Detonarte Film, búsquenlo, por favor, Detonarte Film está en las páginas de Moco, Lepre y Gargajo. Suscríbanse, banda, por favor, es muy importante, si nos quieren apoyar, lo pueden hacer de esa manera. Denle la campanita y suscríbanse para que les llegue todas las notificaciones de YouTube, banda, y gracias, tu amigo Moco. Muchas gracias, Moco, muchas gracias, Gargajo. Y Lepra, para finalizar, agradecerte que contigo fue el primer contacto y, pues, por eso estamos también aquí. Muchas gracias por regalarnos estos minutos, platicar un poco de lo que fue y de lo que es este proyecto de Si te portas mal. Y, pues, felicitarlos también a ustedes, porque ha sido, me imagino, un gran trabajo, un trabajo muy, este, pues, extenuante, ¿no?, también al trabajar así, de esta manera. Claro, claro, ¿no?, muchas gracias por el espacio que nos brindaste, este, estamos para servirles, ahora sí que, y aquí estamos, ¿no?, este, dando un poquito de nuestro granito de arena, para que no se den en el aburrimiento, ¿sí? Y esperemos muchas cosas buenas, y por favor, compartan, denle, garrita arriba, a la página, porfa, en vestidores. Ah, también, también. De Tonarte Fil, ahí está el cortometraje, por favor, garrita arriba, ahí toquenle la campanita. Así es. Y compartanlo, va a haber muchas cosas buenas, espérenlas, apóyennos, ¿cómo nos van a apoyar? Con su like, suscribiéndose al canal, y ahí estamos, va a haber cosas muy buenas, van a ver. Pues, muchas gracias, esperamos que no sea la última vez que nos encontramos, ahorita por este medio, pero esperamos próximamente también estar, tenerlos presentes aquí en la ciudad de Tonuca, en alguna función, porque la verdad es que nos morimos de saludarlos personalmente. Eso es todo, sería un honor para nosotros, amigos, muchas gracias, cuídense mucho, carnales, y que Diosito los bendiga, y que les vaya como así, claro, claro, sería un honor. Así es, pues, aquí estamos, estamos también para, pues, lo que ustedes gusten y necesiten, aquí andamos, un saludo muy fuerte para los tres, un gran abrazo, y pues, hasta la próxima, y esperamos la segunda parte de ese cortometraje, de este primer capítulo, de si te, si te portas mal. Así es, esperamos muy pronto, camaradas, ya pronto se subirá la segunda parte, cuídense mucho, y besitos en la bodiga de frijol. Saludos, con muy buena buena, saludos y bendiciones, ya saben, lávense las manos ustedes, porque nosotros somos inmunes. Ok, muchas gracias, cuídense mucho, y hasta la próxima. Saludos. Saludos.